Esta es la que nunca perderás, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Son 106.5 El sol de la tarde, llueve en gran parte del territorio dominicano, no solo en Houston, donde van por 10 los muertos, muchas áreas inundadas, hubo que abrir unos diques, y entonces se ha inundado una zona de 300 mil personas, que han tenido que evacuar con mucha rapidez, una zona terrible. En ocho días ha caído la cantidad de lluvia que cae en un año. Oye qué dato. En ocho días, en Texas, ha caído en ocho días la cantidad de lluvia que cae en un año. Todo tipo de asistencia, el presidente Trump acudió. Bueno, lo que ha salido en los cables, además de la asistencia del presidente Trump, es que la esposa fue con unos tacos. No, ella se los puso, pero se los quitó, ya se apeó con unos técnicos. Pero como los norteamericanos lo que están es fijándose en tú, eso disparate. Pero una situación muy trágica. Ha habido ahí escenas muy dramáticas, tratando de rescatar personas desde helicópteros, en lanchas, mucha cooperación también de ciudadanos de otros lugares, y voluntarios de la misma zona, menos afectados. Una tragedia y una gran demostración de solidaridad de par de los norteamericanos. El tema es que ellos no están acostumbrados a ese tipo de fenómenos. No, no, no. No tienen la cultura, la costumbre como nosotros, que cuando llega la temporada sincrónica ya estamos preparados. Hermano, se va la electricidad y ya es una tragedia. Exactamente, ya es una tragedia. ¿Ah, funciona? Absolutamente. Mire, yo quiero enganchar algo que he oído a Consuelo desgañitarse. ¿Qué yo dije? Porque yo desde temprano en televisión mantengo esa posición de que el tema no es cobrarle a los haitianos. El tema es no dejarlas entrar. Claro. Incluso hay una nota que está saliendo en los diarios que los militares de ese front de Pedernales fueron instruidos para que no dejen entrar en el hospital de Pedernales a las embarazadas. No, esa no es la bordo de los militares. Que se pongan en la frontera ahí en Zapitre, en ese pedazo, que es un puente y un río. Entonces, ¿qué le digan? No, no, usted no puede entrar. ¿Dónde están los papeles? Es impedir el tráfico de personas, que es por lo que nos condenan. No es cobrarlo, dejarle de cobrar. Ahora vamos a aparecer en todos los jesuitas, van a hacer una campaña, maestros comunicadores que nosotros tenemos aquí, retratando a todas esas mujeres que no pueden entrar a los hospitales, y haciendo una campaña de la deshumanización de la República Dominicana. Ahí es que Juan Bolívar va a decir que es, ¿cómo que se llama? Lo que hicieron a los rusos, a los judíos. Ah, un holocausto. El holocausto dominicano en contra de los haitianos. Entonces, ya, porque él dijo que nosotros teníamos un holocausto. Y hay dos imágenes. Ahora es que lo va a decir conjunto. La de una haitiana en Baní y la de pintura, la de aquí 27 con Isabel Aguiar, que parieron a las calles. Entonces, juntan las imágenes, que no la han entrado a los hospitales, que están pariendo a las calles, y nos vienen tres informes y nos destruyen. Entonces, vamos a frenar el tráfico de personas, o a poner los mayores esfuerzos. En Palacio hay una reunión desde hace horas con este tema. Una mesa de seguridad. Ah, bueno. Una mesa de la defensa, de seguridad. Otra mesa. Otra mesa. Y ahí están. La diríamos, tal. Ahí está todo el mundo. La diríamos. El procurador. Y el montalvo también. El procurador un poquito más de él, porque estaba donando sangre a un fiscal en Santiago. El jefe de la policía, el director de la policía, el director de aduanas, el director de SESFRON. Cristian, te la lucí. Que el procurador, que, espérate, replay. No, que el procurador, el caso dramático del fiscal, que le hicieron un disparo a la boca. Delata su condición humanitaria. El procurador fue a Santiago, donde están asistiendo al fiscal, y donó sangre. Ah, por eso es que tú dices que está en esta reunión más débil. Más débil, claro. Porque la sangre es opositiva. Y yo no, yo no, yo no, yo no he una pinta, una bella y este salí. Cristian, que Dios te perdone con libertad de amar que Arturo de Córdoba. Y salí como al helado. Compromiso, compromiso. ¿Tarías que te mareas? Compromiso, solidaridad. Como al helado. Si tú no tienes sangre de masilla, te causa una especie de mareo. Hombre, no, a los cinco minutos, a los cinco minutos tú te bebes un poco de agua con azúcar y está resuelto. Sí, pero mientras tanto. O sea, uno se da con una pinta. No, no, sí, seguro. A los cinco minutos resuelto. Pero no es un potterrón y al otro día todavía no puede estar. También hay que hidratarse. La gente que bebe no puede donar sangre Señores Yo va Promete Gustavo para ti Cristian Promete Gustavo que tan pronto Finalice esa reunión De la nueva mesa Archipoblada De funcionarios, civiles, militares Y hasta empresarios Está Siris Almasa, está Franklin León Entonces dice Gustavo Montalvo Que tan pronto termine esa reunión Enviará una nota a los medios De comunicación con lo tratado Y acordado en esa mesa ¿Tú crees que hay derecho a eso? A esta altura del juego En este país Mira La desorientación es tan grande Que a Luis le preguntaron, con todo el respeto Pero saqué la nota Yo creo que fue una equivocación Que Luis, Luis Luis Abinader Dice a Luis, le preguntan sobre la situación Dice no, pero es que la frontera hay que controlarla Él tiene esa posición Pero nosotros tenemos la ley de migración De Hipólito Y no tenemos el reglamento O sea, Luis no sabe que el reglamento se hizo A los siete años O sea, Luis no sabe que el reglamento Está de la ley de migración Ya sé, yo lo tengo ahí Y entonces Se hizo la ley Pero no se ha hecho el reglamento de la ley Luis, por Dios Bueno, dice Montal Por Dios, Luis El reglamento se hizo A los siete años Leónel lo archivó Con Franklin Almeida Eso es verdad Hipólito dejó la ley de migración Y Leónel la archivó Porque no se podía poner en práctica Porque no hacía el reglamento Lo hizo a los siete años Y ya tiene ocho de práctica Pero Luis Pero se hizo, por Dios Se hizo Que te informen bien Y Hipólito la hizo el 15 de agosto El 15 de agosto El antes del 16 Pero tuvo el coraje de De hacerla De hacerla Una gran pieza Una buena ley Es imputable realmente A Leónel Fernández y a Franklin Ese retraso De casi siete años Más que eso, Cristian El reglamento A mí me consta El reglamento Estaba en Interior Policía Que lo dejó el gobierno De Hipólito Mejía Yo no creo eso Sí, sí Te lo digo porque Es que si la ley La hacen el 15 No podía haber reglamento No, no, no Pero patrón Yo estaba ahí En el escenario Y buscaron Incluso Pelegrín Pelegrín que fue convocado Pelegrín fue convocado Ese día Con todas las diferencias Fue convocado Pero yo estaba ahí Yo estaba ahí Pero que el reglamento No puede estar Pues mire hermano Dejaron el reglamento Hecho Yo no creo eso Y el señor Almeida Que asume Lo que pasa es que Ese reglamento Ese reglamento Se fue construyendo Paralelamente Con la ley Yo estaba ahí Yo no dudo Que haya sido así Yo estaba ahí hermano Yo no puedo decir Y amanecí esa noche Cuando se aprobó la ley En la madrugada Es una pieza Pero lo que me llama La atención Que es una pena Que no se haya puesto En ejercicio Porque todavía No está puesta En práctica La ley A mi lo que me llama La atención Que Luis no sepa Que el reglamento Se hizo La ponen lo que le conviene Lo que es posible poner Eso es grave Se hace una ley Y ponen en vigencia Lo que es posible Poner en vigencia No la ley Cabalmente Sino lo que es posible Poner en vigencia Sobre la mesa De la reunión De hace un ratito Dice Gustavo Montalvo Consuelo Señor Permíteme Los cuatro twists No te me vayas A donde Antes de que yo te vayas Montalvo Las falsificaciones No Continúa dando resultados En lucha Contra ilegalidad E informalidad Que perjudican Salud y bienestar De las personas Dice que la mesa Contra el contrabando Continúa dando resultados En lucha Contra ilegalidad E informalidad Pelegrín está llamando Por aquí Si Bueno vamos a sacarlo De inmediato A Pelegrín Y que más dijo Montalvo Que más dijo Pelegrín cuéntanos Estaba hecho el reglamento De la ley de migración Como fue Pelegrín La historia La ley Se sometió Por primera vez Bueno Estaba lista En el gobierno De Joaquín Balaguer ¿En qué año? En el año 1996 Empezó a discutirse La ley En el ámbito Académico Primero Con el apoyo De migración En el interior En el interior Y policía Estaba al frente Se continuaban Continuaban Las repatriaciones A partir de ahí El gobierno Sacó la ley El proyecto De ley Ni siquiera Era proyecto El anteproyecto Y Lo remitió A la cancillería Porque la posición De Estados Unidos Y de la unión europea Pero sobre todo La unión europea Era Que Se discutiera El problema migratorio En el ámbito Bilateral Recuerden Recuerden que Aquí vino El presidente Preval En el año 96 Siendo presidente Balaguer Y se firmó Un protocolo Y ese protocolo Metió Como tema De discusión Que nunca Debió Entrar Porque es Constitucional Que eso es un tema De dominio Reservado Del Congreso Y de El país Metió El tema De la Migración Migración El punto es Que pasamos Casi Bueno Todo el 97 98 99 En el 2000 Ya Saliendo El presidente Fernández Se envía El proyecto De ley En el interin Se habían aprobado Unos protocolos Con Haití Que nosotros Habíamos advertido Que no iban a servir De nada Porque Se firman A su protocolo Y después No lo cumplieron Ni lo cumplieron Ni lo mandaron A un Congreso Porque se quedaron Sin Congreso El punto es Que empieza La discusión En el Congreso Y doña Consuelo Recordará Que hubo una campaña En contra de la ley Por parte De un sector Del PRD De que era una ley Racista Para retirar La ley La ley La sacaron Del Congreso Y la metieron En un equipo Técnico Encabezado Por Willy Lozano Fran Baez Y Carmen Amelia Sedén Y ellos Hicieron una ley Una propuesta Alternativa Dejando La propuesta De la OI Que era La propuesta Original Y esa propuesta Original Esa propuesta Fue tan Insólita Que el propio Senado Del PRD Le pidió A Tolentino Que las retirara Le pidió al ejecutivo Que las retirara Y entonces Se formó Una comisión A instancia Del canciller Tolentino En la que Participamos Varios Estaba Carlos Dores Alejandro González Pón Eduardo García Michel Plinio Hubiere Quien habla Fran Baez Y Willy Lozano Estuvimos en Cancillería Discutiendo La iglesia En manos De Lutero No Adelante Adelante Como Acercábamos Posiciones Y después De mucho Discutir Cuando salió Tolentino Que entró Guerrero Para El Vice Ministro Hueselau Guerrero Que había sido Excluido Por Posiciones Internas En Cancillería De la comisión Que estaba Discutiendo Entonces Hició hacia atrás Todo lo que se había Acordado En esa comisión Entonces El senador Dagoberto Rodríguez Y yo Trabajando Por el lado De la cámara Y él Por el senado Acordamos Que lo correcto Era Que se sometieran Los proyectos Al senado Y que la discusión Se hiciera en el senado Vamos a llegar al cuatro Ya estamos en el cuatro Del tres al cuatro Ahí entonces Empieza un trabajo Que quiero reconocer A Tonti Rutinelli Sí Tonti Rutinelli Es así Que era presidente De la comisión Sí señor Y hizo un trabajo Formidable Sí señor Trabajando fuerza De su propio partido Sí Que no querían Que esa ley Se aprobara Sí En los términos Originales Concebidos Por la UIN Organización Internacional De la Migración Sí Y entonces Y entonces Se trae Participó El Comité Dominicano De Solidaridad Internacional Con Haití Sí Bueno Los juristas Del comité Con Juan Miguel A la cabeza Participaron Los grupos De sociedad civil Participó Juan Manuel Rosario También del PRD Juan Manuel Rosario Fue el técnico Contratado por el Senado Chubas que era El presidente del Senado El técnico Contratado por el Senado Para ensamblar Todas las propuestas Hizo un muy buen trabajo Pedro Manuel Casal Sí Victoria Bueno Se hizo un trabajo Enorme Al final Ya había Un amplio consenso De que De esa ley Que se aprobó No se aprobó Antes de las elecciones Porque yo Entiendo que Los actores políticos No querían Tomar una decisión Que tenía Implicaciones electorales Antes de las elecciones ¿Por qué el 15 de agosto? Hipólito Hipólito llamó Todo el mundo Todo empezó Recuerdo Que me llamó El presidente Pacheco De la cámara Y me dijo Dígale al presidente Fernández Que el presidente Mejía quiere Que esa ley Se apruebe Sí señor A Funglode Hablé con el presidente Fernández Y le dije Mire yo tengo Mi inquietud Con la ley Pero esa ley Es muy superior A la que tenía Muy superior Y además El país necesita Una nueva ley Pelegrín ¿Por qué siete años En reglamento Sin aprobar Por Leonel? Ahí va Voy a explicar Esa es el tema Pelegrín Después que se aprobó Unas semanas después Me llaman A una reunión Donde La presidía Bernardo Vega Y había un grupo En el que estaba Willy Lozano Frambay No sé Bernardo Vega ¿En qué condición? Lagarto O Willy Lozano Lagarto Sigue El general Noble Espejo Freddy Masadez Y yo Y básicamente Fue a preguntarme Cómo fue Este proceso Que yo le acabo De explicar A usted Entonces La inquietud Que ellos tenían Era el tema De la nacionalidad Estaban Específicamente Wilfredo Lozano Y iniciaron Acción Insistía Que ese tema No debió Meterse en la ley Porque eso Iba a crear Muchos trastornos Sí porque ese es su papel En En Flaxo Y nosotros Él jugaba su papel En el Flaxo Antidominicano Si el presidente O el gobierno No quiere Esa ley Que mande Una propuesta Diferente Haga una enmienda Pero Lo único que se puede hacer Con esa ley Es cumplirla Y votar Un reglamento Apropiado Que facilite La aplicación De la ley Y el punto fue Que ahí yo me di cuenta De que había Seguía la resistencia Ahí Wilfredo Dijo Miren Esa ley Es inconstitucional Y yo le dije Bueno, bueno Si es inconstitucional Vaya Si es la suprema Inician el proceso Presente un recurso De inconstitucionalidad Sí Y vamos Que lo diga la suprema Pero fue el Mocha Y el Mocha Fueron los grupos haitianos Que presentaron Pro haitianos Pero es la misma cosa Ellos presentaron Un recurso Contra la ley Sí Y un grupo Grande de instituciones Del país Y de personalidad Encabezado por el Comité Dominicano Solidaridad Internacional Con Haití Fueron Fuimos A la suprema corte Presentamos Otros recursos De intervención Y la suprema Felizmente Como una decisión Histórica En diciembre En diciembre Del 5 Del 5 Muy importante Ratificando La condicionalidad De esa ley En todos los aspectos Y ratificando El punto litigioso Que era el tema De la nacionalidad Entonces ¿Qué pasa? Después de eso Viene la fase Del reglamento ¿Por qué el reglamento Tanto? Ángel decía Como que estaba Construido Sí, sí El borrador Estaba allá En el ministerio Tenemos que sintetizar Un poquito Esta parte Voy a explicarlo Miren Ahí surgió Un gran diferencia ¿Por qué? Porque el ministro Interior El amigo Franklin Almeida Quería elaborar Un reglamento De una página Que era Totalmente En su esencia Contrario a la ley Cierto Y de una página Que para eso Que él sirve Que tenía tantas previsiones No se podía despachar Con un reglamento De 13, 14 artículos Sí Entre ellos Tres artículos Para el plan De regularización Correcto Entonces Que si se hubiese aplicado Pelegrín Párate ahí Pelegrín Pelegrín Párate ahí Si ese reglamento Se hubiese aplicado El de Franklin No La disposición de la ley Que manda Al plan de regularización Sí Si hubiese aplicado En el 2005 No tuviéramos El problema Que tenemos hoy Pero espérate Porque si se hubiera aplicado Con el reglamento Que propuso De Franklin Era una porquería Peor que este Que tenemos ahora Sí, es verdad Es verdad Pero ¿Qué pasa? Y esto voy a revelarlo Esto es primicia Para usted Nosotros Yo personalmente Fui a la presidencia Y hablé con el presidente A mí le dije Miren El ministro interior Tiene Este anteproyecto Yo sabía que estaba Influido con los grupos De eso De sociedad civil Sí Y le dije Si aprueban eso Nosotros Lo vamos a combatir Y nosotros Vamos a romper La alianza Con el PND Porque eso Es una barbaridad Lo que se está proponiendo El presidente dijo Yo voy a abrir Consulta Con todos los miembros Del Consejo Nacional De Migración Don Carlos Morales Lo quiero decir Y las Fuerzas Armadas También empezaron A objetar La propuesta Del Ministerio De Interior y Policía Interior y Policía De Franklin Obviamente La posición Alternativa Nosotros la preparamos Quiero recordar El Consejo Nacional De Frontera Con Radamé Batista A la cabeza Pasó en un evento Y se buscaron La misma gente Que trabajó en la ley Y otros equipos más Para elaborar Un reglamento Completo Entonces Nosotros Le remitimos Al presidente Fernández El reglamento Más acabado Para que Esa ley Se Pudiera Pero Pero nos interesa Saber esencialmente ¿Por qué Lionel Retuvo Siete Años Este Reglamento Cuando había un borrador Cuando él llegó ahí Franklin hizo una contrapropuesta Vente Óyame 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 Lionel Dañó Óyame Ahí es que yo creo Que está el tema El tema principal No se olvide No es la ley De migración El tema principal Es el tema De la nacionalidad Claro Esa gente Esa gente Después que se logró Que la suprema corte De justicia Decidiera Que eran Constitucionales Ellos se fueron A la comisión Interamericana Si hombre Todos esos traidores Verdad Y allá Pero no se llevaron Willy Lozano Y la otra muchacha Olaya No se llevaron Al haitiano A México A decir Allá en México Que era dominicano El tipo ese Que no volvió Manu Pelegrín Pelegrín Dejelo ahí ya No no Pero para completar No 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 Pero ya No se seguro Te volvemos a llamar Pelegrín Te volvemos a llamar Porque tenemos Déjeme concluir Déjeme concluir El gobierno Porque Franklin Tiene su turno Si Franklin Va a intervenir También El gobierno Empezó A vagilar Con el tema Cuando llegó La reforma Constitucional Como siempre Se entendía Que eso Estaba zanjado Se entendía Que eso estaba zanjado Y que había Que eliminar El yusol Y que fue la propuesta De la fuerza nacional Pogresiva Porque ya no era necesario De la revolución Pero los mismos sectores Con un pie en el gobierno Con un pie en la oposición Los mismos cuadros Que tenemos ahora Pelegrín Pelegrín Déjalo ahí Que Franklin Almeida También quiere hablar Y está llamando Quiero decir Tú vas a reportar Un momentico Pelegrín Porque yo participé En todo eso Y voy a decir algo más Tú sabes quién Se portó muy bien Y mandó su congresista A que cuidado Si votaban en contra De Miguel Vargas Maldonado Siendo presidente Del PRD Mandó Y dijo Nosotros fuimos Y Pelegrín estaba ahí Hablar con Miguel Vargas Maldonado Y Quieren hacer esto Nada más decir Adicionele doña Con la constitución Adicionele doña Que yo estaba ahí Muchas de las diferencias Querían eliminar Del Yusol y Yusanguin Y que dijera Que había que ser legal Querían eliminar Que había que ser legal Para tener la nacionalidad Muchas de las diferencias Y Miguel Vargas Maldonado Que fuimos a hablar con él Se paró en Dopati Y dijo Eso no se puede eliminar Ese que está ahí Como ministro Y Pelegrín lo sabe Porque fuimos Pelegrín Yo y otra gente Hablar con Miguel Porque querían eliminar La parte de que Dijera la constitución Que había que ser legal Y Miguel se portó muy bien Que Franklin promete Venir mañana con los documentos Porque está en la calle En varias actividades Que traiga la propuesta Que él hizo Sí Dice que la va a traer Franklin Almeida Mañana aquí Con ese tema Cambio y fuera Mauricio Muy bien Chao